... Era una noche de enero de 2016 cuando los tres bomberos sevillanos... ...acudieron junto a dos voluntarios daneses... ...a intentar rescatar una embarcación... ...los guardacostas los acusaron de tráfico de personas... ...ellos aseguran que siempre lo que han hecho es salvar vidas... ...una acusación que les ha perseguido durante estos dos años... ...hasta que tras el juicio han salido a sueltos. ...la mejor cara de Europa la hemos representado voluntarios y voluntarias... ...independientemente que sean vistas de naranja... ...que vistas de azul, que vistas de rojo, ¿no?... ...está claro que salvar vidas no es un delito... ...y lo ha dicho ahora mismo una jueza... ...eso implica, tiene muchas más implicaciones... ...además de nuestra libertad, un espaldarazo... ...para decir, oye, cuando se salvan vidas no es un delito, ¿no?... ...la realidad durante estos meses de incertidumbre... ...es que los rescates en el mar Mediterráneo... ...siguen siendo masivos y diarios... ...aunque cada vez se habla menos de ellos. La imagen del niño Ailán frente a las costas del Egeo... ...despertó conciencias, entre ellas... ...las de estos bomberos que fundaron la ONG Proemait... ...con la que han estado desplegados en la zona, desde entonces... ...cuando millones de sirios salían de su país... ...huyendo de la guerra, que ya llevaba casi un lustro. Las cifras de vidas que se han quedado ahogadas en el mar... ...superan las 8.000 entre 2016 y 2017. Las organizaciones humanitarias tienen cada vez más dificultades... ...para hacer su trabajo. Así lo denuncia la ONG española proactiva Open Arms... ...que estos días critica especialmente... ...que la falta de humanidad de los despachos de Europa... ...ha llegado al Mediterráneo. Su barco, el Astral, ha rescatado a 105 personas... ...procedentes de las costas libias. La Guardia Costera Italiana les hizo la llamada de auxilio. Ahora todos tienen derecho a pedir el estatus de refugiado... ...pero las autoridades no se ponen de acuerdo... ...e incluso sugieren que se les entregue a los libios... ...algo a lo que el Astral se ha negado... ...al considerar que aquel país no es un puerto seguro. Sin embargo, otro centenar de migrantes... ...no ha tenido la misma suerte. La tensión entre los guardacostas libios... ...y los equipos de rescate civiles es cada vez mayor. En la zona hay patrulleras libias entrenadas... ...por las autoridades italianas para intervenir... ...y evitar que lleguen a la costa europea. Recibimos una llamada que decía... ...que había un barco de inmigrantes ilegales... ...frente a la costa de Zahuía... ...a 13 millas náuticas de distancia. Alcanzamos el barco, lo salvamos... ...y los trajimos a la base naval en Trípoli. Hay 116 inmigrantes, entre ellos 26 niños. La opinión pública ha cerrado los ojos... ...al drama de los refugiados. Europa cada vez da más la espalda con acuerdos... ...como el que suscribió con Turquía en marzo de 2016... ...por el que el gobierno turco se compromete... ...a poner fin al flujo de personas... ...que atraviesa el Egeo hacia Europa... ...a cambio de 6.000 millones de euros. Los refugiados siguen jugándose la vida... ...mientras huyen del horror. Si se les cierran caminos... ...ellos buscan otros, aunque más peligrosos. El alto comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR... ...ha denunciado el aumento de muertes en el Mediterráneo... ...a pesar de que ha descendido considerablemente... ...el número de personas que llega a las costas europeas. En lo que va de año, 501 personas han muerto... ...tratando de cruzar el Mediterráneo.